¡Gref! ¡Despierta! ¡Gref! ¡Despierta! ¡Que comienza la locura de Minecraft! ¡Hola a todos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo el primer episodio de Contalan. Esta serie que estoy haciendo en solitario Minecraft extremo hardcore que si muero se acaba la serie y se va toda la mierda. Ahora veréis el episodio de hoy. Y que dura muy poquito, 5 días y aquí en YouTube durará menos episodios ya que el domingo comenzamos en directo Tortillaland. Siempre con salud. Y digo que comienza la locura, la demencia de Minecraft en el canal porque lo que se viene estos días no tiene sentido. Dedicaré el vídeo de lo que queda de semana a resumir Contalan. Pero es que el domingo, como empezaremos Tortillaland en directo, al día siguiente subiré el episodio aquí en YouTube. Así que de repente soy ByTheGrefCraft. El hype está bastante por las nubes. Podéis suscribiros aquí al canal de YouTube para perderos nada. Y si queréis ver las cositas antes, porque claro aquí en YouTube tenemos que editarlo y el tiquitiquitucutacatacata, pues podéis ver los directos que... Mola. O eso creo. Poquito más. Antes de dejaros con la serie más corta de la historia y ahora vais a entender por qué, os dejo un par de links, un par de vídeos en la descripción de este mismo. Con los que podréis ver los nuevos fichajes de... Heretics. Ellos son J.Corko y Lía y son dos creadores bastante especiales, muy talentosos y nos apoyáis muchísimo en el club. Si veis sus presentaciones que están piola. Amigos, Contalan empieza en YouTube, pronto acabará, empezará Tortilla, Minecraft como forma de vida para disfrutar de este verano 2021. Gracias por el cariño y nos vemos, como decía al inicio del vídeo, con la locura de Minecraft. 10 minutos para Contalan y simplemente quiero deciros una cosa, vamos a jugar en la misma versión que Tortillaland. Es la versión 1.12.2 de Minecraft. Me tendréis que ayudar porque va a haber cosas que habrán cambiado respecto a la versión que yo más he jugado, que es la de Calvalan, la 1.16. Imaginaos que yo hoy empiezo Contalan y con lo inútil que soy, no veo un pequeño creeper que está a mi espalda. ¡Pum! Me peta en la cara y la serie dura exactamente 22 minutos y medio. Entonces, chicos, lo que os quiero proponer es que yo pueda tomar una decisión. Si yo muero en Contalan, tengo dos opciones. Terminar la serie o regalar una cantidad de suscripciones tan grandes que justificara que yo pudiera intentar de nuevo Contalan. Aceptamos trato. Madre mía, todo Dios lo quiere porque cómo os gustan los regalitos. El número que por votación popular más he visto repetido en el chat son... ¡Que mientas subs por revivir en Contalan! ¡A tomar por culo! ¡Lo acepto! Gracias por el apoyo y ahora sí que sí, comienza Contalan. Vale. Llevamos nuestra skin de nuevo en Minecraft. Un poquito más. Fuera música y esto comienza. Hay muchas gallinas, ¿eh? Aquí tenemos un poquito de comida, pero bueno, exploraré, exploraré y veremos qué tal. Voy a coger roca, me hago las principales herramientas. Ahí la tenemos al descubierto y podría estar bastante, bastante guay. Si consigue... No, que no, que no, que no, que no, que no, que no. ¡A mamarla! Llama al banco desde ya. ¿Quién se puede imaginar que haya yeso? Mira, parecía que tocaba el suelo. Si consigue... ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Excelente serie! ¡Música épica! ¡Por mi mejor serie de Minecraft! ¡Bravo! ¡Viva Contaland! ¿Cuántos cientos? Quedan trescientas. Le perdonamos las subs. Hostia, pues mucha gente me las perdonaría, ¿eh? ¡Qué grandes, tío! Ahí están, chicos. Soy un puto desgraciado, tío. Bueno, más gente activa en el chat, más suscripciones. Vamos a mirarlo por el lado bueno. Gracias, TheGrefg. Ahora, cuando continúe la serie, por favor, que esto quede un poco entre tú y yo. ¿Vale? Que es que me siento muy gilip***s. ¿Crear mundo? Es que no te lo puedo creer, amigo. Contaland 2. Para llevar la cuenta un poquito. Ahora sí que sigue, Grefg. Te quiero a tope. O sea, te quiero ya con una cama hecha con la armadura. ¡Por mi p*** que no muero, eh! Uy, 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 uy. ¿Vale? Vale, vale. Hierro, hierro. Sí. Increíble hierro me tienes que dar. Yo creo que lo principal para sobrevivir en Minecraft al principio es el escudo. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a asustar, gilip***s? ¿Que me das miedo o algo? Me vas a dar miedo, tonto. Voy a tomar por... ¿Cómo se hacía el escudo? Muy buena pregunta. ¿Puede ser que fuera algo así como así? Toma ya la primerita. Nice, bebé. ¿Me hago algo con los 4 de hierro que tengo? ¿Unas botas, quizás? Me gusta como piensas, Grefg. El objetivo yo creo que sería ahora mismo ponernos full iron. ¿De acuerdo? Me gusta, eh. Vamos a concinar 20 de hierro aquí. Y yo creo que va a ser, eh... Pues la verdad, fantástico. ¿Haces así para las grevitas? Para el casco, si quieres, te lo puedes hacer ya. Cliter hecho. Cliter hecho. Literalmente. Full hierro. No morimos ni de coña. Os lo puedo asegurar. Vale, amigos. ¿Dónde queréis que nos sacamos la casa? Evidentemente va a ser de piedra. No voy a cometer el error que hicimos en... En Calvalán con la querida maderita. No, 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 no. No, 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 no. Vale, quiero apagar todo esto. No me lo puedo creer. A ver, que sea... Yo que sé, que no sea... Muy grande. De momento me la voy a hacer muy pequeñita. Ya habrá todo el tiempo del mundo de ampliarla. Ay, que humilde morada, chicos. Puntúen esta casa, por favor, en el chat. Puntúenla del 1 al 10. A ver, nota de la casa. 1, 2. Vale, lo que yo quiero hacer es poner escaleras. Esto es complicarme por complicarme, ¿eh? Pero es que me acuerdo que mi casa en Calvalán era así, tío. Y me trae muy buenos recuerdos. Pues aquí está mi casa de Calvalán. No me dejáis, no me dejáis. No me dejáis ni disfrutar de mis obras, arquitecto. ¿Queréis que os mate a todos? Y por eso habéis venido, ¿no? Vale, vale. Vale, ¿cómo se hacían las granjas? Vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Cogemos una vallita y aquí tendremos nuestra primera y queridísima granja. Aquí pondremos la valla. Perfecto. Hostia y ovejas. Pues ven con papá y tú también. Venga, pa' adentro. Sí, claro. Muy bien, tú también, Rodolfita. Me gusta. Ahora ponemos la valla. Perfecto. Vale, bien. Y ahora esta valla la vamos a ampliar. Y ahí metemos las vacas, ¿vale, gente? Vale, ahora queda el paso final, ¿eh? Tenéis que subir por aquí. Puede ser que os cueste un poco. Pero yo confío a muerte. Qué buenas que sois. Y ahora voy a hacer el movimiento espléndido. Que es... Vale, lo que quiero hacer es un buen cultivo aquí de trigo buenardo. Qué placer me está dando hacer esto, chicos. Os lo digo de verdad. Me está doliendo tantos recuerdos. Por comida no va a ser. Os lo digo yo. Ha llegado el momento. Vamos a por diamante. ¿Cuánto tiempo? Veríais bien que pusiera de contador para encontrar diamantes y que fuera una predicción. ¡Dios! ¡Diez minutos! Esto es muy tenso, ¿eh? Diez minutos para encontrar diamantes. Sería súper épico irse de esta forma el primer día de contaland. Tres, dos, uno... ¡Ya! A ver. Quería observar un poquito alrededor. Porque me voy a meter en esta mina, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a ir hacia abajo. Y vamos a ir hacia abajo de esta forma muy característica. Coordenadas, 50. Hay que llegar a la capa 11, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Aquí hay una mina y estamos en la capa número 11. Puede ser brutal. Cinco minutos. La mitad del tiempo. Estoy en una mina buena, pero un poco jodido. Explota, 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 explota. Hijo de p*** que estabas detrás. Me cago en un t*** a madre. Vale, por aquí, no. Por aquí estás subiendo. No me convence. Saltito del tigre. ¿Qué os pasa, tío? Muy pesaos. Muy pesaos. Muy pesaos. A la mierda. ¡Lapizazole de mierda! Tienes tiempo. Cuatro minutos para cogerlo. El agua que tengo puede ser buena en esta situación. Vale, si aquí debajo hay lava, se me puede caer, ¿eh? Claro, pero hace esto. De p*** madre. ¡Y ahora no se te va a caer! ¡Vamos! ¡Let's go! Y volvemos a casa sin perdernos. ¡Ready pa' tortilla! ¡Ahí está mi p*** casa! ¡Sí, señor! Objetivo número uno. Encontrar dos diamantes más para hacerme un pico de diamante. Ya tengo uno. Con el pico de diamante conseguiremos obsidiana. 14 de obsidiana. 10 para el portal al nether. Y 4 para la mesa de encantamientos. Ir al nether y subir al nivel 30 con el cuarzo. Volver a casita. Y ya está. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de hoy en el nether. Bien, amigos. Vamos a hacer una entrada en condiciones. Hoy sí que sí a la mina. Y vamos a hacer, pues, unas escaleritas en condiciones, ¿vale? Hay que encontrar cuatro diamantes, ¿vale? Y luego la obsidiana la podremos picar fácil. Así que no hay problema. Veamos todo esto que es muy buenardo. ¿Qué canción queréis, chat? Vinita. No me ha quitado vida porque he tenido los reflejos de Paquito el Chocolatero. Hostia, cómo se me acaba de acelerar el corazón. Si encuentro un diamante ahora en menos de... Antes de que acabe la canción, lo fliparía un poco. Se acaba la canción. Vale, si no sale durante toda esta canción, ya me rayo. Ya me rayo. No he encontrado diamante ni con minero. Ni tampoco con minito barato de luz. Es imposible. No quería recurrir a esto. Si no encuentro diamantes en 3 minutos 23 que dura Calbala, no pasa nada. Bienvenido al party. Pico y pala pa'l safari. Arranco la pantalla. No me lo puedo creer. Pero soy un gran hijo de la puta. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me lo puedo creer! Hermano, ¿qué cojones pasa? Si con esta canción no sale el primer diamante del episodio número de Contaland, cerramos stream. Quedaban 7 segundos de canción y he encontrado el primer diamante del día. Dime que son 4 y los tengo todos. ¡Vamos! Bien, hostia, joder. ¡Dámelo papá, dámelo papá, dámelo papá, dámelo papá, dámelo papá. Y dámelo papá. Tomar por culo. Me quiero ir de aquí y no volver nunca más. ¿Por qué? Porque estamos en la capa número 7. ¿Quién lleva el 7? El bicho. ¡Sí! ¡Ah! ¡What! Pica que pica que pica la obsidiana con el diamante. Para mí muy rica. Pica que pica que pica la obsidiana. Pica, 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 que pica. Vale, perfecto. ¡Nuestro primer bloque! Mamá, me queda para bajar, hacerme la mesa de encantamientos, llegar a la superficie, ir al nether y pillar nivel 30. ¡Viva Leo Messi! Me imagino a mi madre escuchando el primer audio así. Pues nada, tenemos obsidiana, tenemos diamante. ¡Vamos a hacer nuestra mesa de encantamientos! Papapam, popopoy, patacatán. ¡Giyis! ¡Mesa de encantamientos! ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a hacer así. Perfecto, perfectísimo. Parapam. Y tocotón. Amigos, llega el momento que todos estabais esperando. Oficialmente, ¡nos vamos! ¡BOOOOOOL NETHER! ¡BOOOOOOL! Madre mía, el nether de la 1.12.2. Oye, ¿por qué nada más llegar ya estoy escuchando gaslis de esos de mierda? El único objetivo que tenemos aquí es llegar al nivel 30. En cuanto llegue al nivel 30, se ha completado el objetivo y estamos reedicción. Odio estos gráficos del nether, ¿eh? Con razón los cambiaron. Si esto te satura la vista. ¡Buah! ¡Cuánto cuarzo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno que viniste! Piensa con la puta cabeza, no te arriesgues. Míralo desde aquí. ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo puedo creer! ¡Hay una fortaleza aquí! Madre mía, este es el mejor nether que he visto nunca, chavales. Tenemos una fortaleza literalmente al lado. La mejor semilla de Minecraft. ¡A uno del 30 como Leo! ¿Qué haces? ¿Querías que te diera con el pico, no? ¡En la guardería! ¡Rata! ¡30! Muchos decís que no le pega a los piglins, pero creo que soy capaz de pegarles y escaparme vivo. Sinceramente. No hay huevos. ¿Qué os pasa, tontos? ¿Todo bien? Y los a tomar. Por saco. ¿Cómo viene ahora este gilipollas? Tengo que volver, ¿eh? 30 niveles, diamante, mesa de encantamientos, absolutamente todo. ¡Buenas noches! ¡Ha sido un enorme placer! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!